familia y ahora vamos a hacer unas ricas tostadas de adobo de puerco estilo mamalicha lo primero que tenemos que hacer es crear nuestro adobo vamos a tomar dos tazas de jugo de naranja una taza de jugo de limón vamos a sazonarlo con tomillo un poquito de sal de ajo pimienta es muy importante y sal al gusto esto lo vamos a combinar con una bolsa entera de achiote mamalicha lo vamos a revolver a que quede bien 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 integrado y de aquí agregamos nuestra carne de puerco la vamos a dejar marinando por 24 horas en el refrigerador mientras tanto en una olla de cocción lenta vamos a cubrirla con hojas de plátano mamalicha vamos a agregar nuestra mezcla que hicimos el día anterior de nuestro puerco adobado y lo vamos a volver a cubrir con hojas de plátano mamalicha y de esta manera lo vamos a dejar cocinando por aproximadamente unas ocho horas a fuego lento esto va a quedar delicioso vamos en un plato cuando estemos listos para servir nuestras tostadas nuestro puerco adobado ya desmenuzado y lo vamos a servir con un poquito de salsa cebolla y lo que a mí me gusta el toque mágico que es limón mucho limón yo soy muy limonero me encanta este sabor y de esta manera tenemos unas ricas tostadas de adobo de puerco estilo mamalicha recuerde síganos en todas nuestras redes sociales porque mamalicha es una tradición en sabor